¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace cantar Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No importa si me guste, contigo estaré No importa si me digas, que voy a ser loco Tú eres quien a mí me hace cantar Y te abrazaré, en tu cama yo te daré Claro que tú quieras, en tu cama que te va Te comeré la cabeza a los pies Estamos románticos, así me gusta Por ahí veo que la gente estaba ahí